Sádico, negro o punk ¿Qué es el humor al límite? No es esto Qué miseria, chico Qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el alma Tampoco es esto Lo dijo Cacho Fontana Lo dijo Carlos Monzón Uno la dejó de cama Y el otro la tiró por el balcón Golpes de amor Esos son golpes de amor Es esto ¿Qué? No te escucho, más fuerte Hablás más fuerte, no te oigo Más fuerte, la voz No te entiendo Que si tenés pilas La puta que te parió Ok, esto no es un informe Que debate cuál es el límite del humor Porque a esta altura Tenemos la frontera más bombardeada Que un niño del conurbano iraquí Esto va más allá Y queremos preguntar ¿Qué es el humor al límite? Intentamos definirlo Rayan lo negro Coquetea con el mal gusto Amaga con curtirse a la crítica social Pero no es ninguna de esas cosas Y a la vez es todas Y hasta ahora lo único que nos dijeron es que Reírse está mal El humor negro o el humor este Que está en zonas complejas Muchas veces En algunos casos Resuelve el tema En que vainilla resuelve Totalmente Una cuestión racista Y te das cuenta Y la resuelve Y baja una línea Pero reírse del cáncer de mañeto No resuelve nada Para nada De mañeto que tiene cáncer Te la veo difícil resolver un cáncer con un chiste La verdad es que el argumento es 100% irrefutable Tienen toda la razón Hay chistes que jamás se deberían hacer Y por eso ¡Acaba el último! ¿A cuánto está la entrada? Dos gamba No me alcanza ¡Acabo! No, no hay mal lugar Estamos atrás de la pelota No hay mal lugar ¿Qué decís, boludo? Si todavía entra bocha de gente Ey, Sofi Te presento a mis viejos Mamá, papá ¿Qué pasó? Bueno, uno más Último momento Regulan la venta de entradas a recitales Che, ¿crees que te da la cola? Tarde Ahora uno con fallecidos Extrema fatiga Ayer te estuve llamando todo el día Y no me atendiste nunca ¿Qué onda? Sí, sí, perdón Es que estaba muerto Ok, esto fue involuntario Ahora uno internacional Todo está saliendo a la perfección Sí, por fin hemos terminado la clínica abortista Desde el anarquismo light de el contra Hasta el sadismo cuasi pornográfico de padre de familia El humor siempre ha oscilado entre la denuncia comprometida y el salvajismo infantil Pero ahora que transitamos la era de los punks de galería y los músicos endulcorados El humor se perfila como el nuevo rock ¿Cuáles son los límites para hacer humor? No, no hay En general uno puede hablar de cualquier cosa Y es otra mirada, ¿no? Siempre darlo vuelta Sí, es una otra mirada y es una manera también de escaparse de eso Retomemos el humor amoral de ese sketch horrible de Duro de Domar que prefiero ni nombrar Ayer en 678 el humorista gráfico Rudy Aclaración, este chiste fue absurdo y sin sentido Se refirió en serio al oficio de hacer chistes y pidió un cambiazo de valores Yo lo que creo es que el humor no tiene que tener límites pero los humoristas sí Quiero decir, cuando hablo de los límites son límites personales Y es de qué se está riendo cada uno Quiero decir, a mí no me preocupa el tema Realmente creo que no hay ningún tema que uno tenga por qué obviarlo Pero sí dentro de cada tema de qué te estás riendo Vos querés hacer humor sobre una enfermedad como hay por ahí Hasta no me parece mal hacerlo si podés Pero no me gusta mucho cuando uno se ríe del enfermo O sea, en la enfermedad reíste todo lo que quiera Pero el enfermo me parece que no Es más, hay a veces personas enfermas que se pueden reír de su propia enfermedad Y me parece fantástico, me parece una salida sana Tal es el caso de Michael J. Fox Que más de una vez ha hecho humor con su enfermedad Aunque Fox tampoco es el único que se ríe de la enfermedad de Fox Y ojo que no a todos les ofende el humor al límite El mismísimo Sabina lo celebró en su momento Y eso que no había nadie para aplaudirlo A mí me gusta Buenos Aires porque aquí pasa todo lo que pasa en el mundo De un humor más disparatado Con una autoflagelación muy divertida Con un humor negro Tal vez tiene razón el compañero heterosexual de Serrati El humor al límite es autóctono Aunque no me imagino que en un programa de Dinamarca Pinte una mini Amy Winehouse a horitas del deceso Pinte una mini Amy Winehouse a horitas del deceso Hasta cumplir los 28 años No lo denostemos tan fácil El humor al límite tiene lo suyo Además tiene ese toque artesanal de fusionar dos cosas Que por separado no tienen nada que ver Pero juntas forman un mensaje nuevo Como la música y las imágenes El avión ya desviendo Con destino a Nueva York Las olas y el viento Desde Duro de Domar pedimos disculpas por las susceptibilidades heridas Pero también queremos hacer una aclaración Que por más que parezca obvia A veces hay que refrescar Chicos, es un chiste Por más que se hace con elementos de la realidad El recorte, el relato que se hace Siempre es de ficción Cada uno hace su propio relato A partir de hechos de la realidad Tenés el paquero de acá Dicen Tío, tenés la monedita Toda la noche 25 centavos, flaco Por eso cuando le damos a uno Le damos a todos Pero ellos insisten Desde que salís de tu casa Hasta que ya hagas tu laburo Tenés dos millones de tiempo pidiéndote La monedita Él que te lava el vidrio Si no te lava el vidrio Te lo gargajea Porque no necesitas la monedita Son todos unos hijos de puta Negros Ignorantes Por lo cual ya podés adquirir en nuestros locales La serie de monedas falsas De 20 centavos Por solo 5 pesos Te llevas 100 monedas falsas Que sirven para que ellos se alejen Y vos no pierdas tu dinero Y para terminar Dos puntos de vista Primero El de Barone Hay una vieja leyenda Que alguna vez la dije Porque yo me repito también Soy coherente Del teatro De la literatura Que dice Que todos Lloran por las mismas cosas Pero no todos Se ríen de las mismas cosas Claro Orlando te lo dice así Y decís Tienes razón Pero convengamos que Dolina Dice lo opuesto Y también suena convincente Yo creo que todo el mundo Se ríe de lo mismo Y ustedes que dicen Le pegamos una estandarizada al humor Y definimos que es lo correcto Y que no O seguimos experimentando Durísimo